El estoa es un legendario, pero no críptido, común dice que vive en Brasil dentro de la selva amazónica por la zona de la del aserrado Curupira. El primer informe de esta criatura Kamed alrededor de 1920, Lord John estaba acampando con su escuadrón militar en torno a un lago al lado de una aldea de la tribu cuando un grupo de enorme lagarto saltó de un acantilado y comenzó a matar a los nativos saltando sobre ellos. Él describió al animal como a un buzallo y de color grisáceo. El animal mató a casi un centenar de los nativos y eran inmunes a las balas según Juan. El testigo dijo que uno de los individuos de estas especies tenían más de 20 pies de longitud. La descripción del ayón coincide con un Carnotaurus, un cerópodo que vivió en el período Cretácico hace aproximadamente 75 millones de años en Sudamérica aquí algunos nativos todavía viven en esa zona. El año escolar estaba terminando por lo que como todos sabíamos eso solo significaba una sola cosa, el viaje de final de año. Durante algunas clases se estuvo organizando que hacer para estos días especiales para nosotros, un gran grupo de pubertos que no único que querían era hacer fiestas y disfrutar de la vida adolescente lo antes posible. Se presentaron algunos problemas con los padres que lo único que querían hacer era cuidar de nosotros y que no cometiéramos algún error pero con lo poco maduros que éramos en esa época no hicimos caso y tomamos las riendas de todo. De alguna manera que aún no logro entender, se juntó el dinero suficiente para poder organizaron a una reserva para acampar en ella unos días. Pasados unos días en los cuales por medio de mensajes de texto nos organizamos en qué cosas llevar cada quien a la aventura, se hicieron algunos grupos que dormirían en sus tiendas de acampar, yo preferí dormir solo ya que si iba a este viaje era únicamente por la oportunidad de estar en la naturaleza y disfrutar de esta. Finalmente llegó el día en el cual nos embarcamos en esta aventura, tomamos un bus el cual nos llevaría a la recepción de la reserva, el viaje tardó unas cuantas horas por lo que me dispuse a dormir un poco con mis audífonos puestos. Mientras descansaba tuve varios sueños bastante sangrientos pero no podía ver que causaba las heridas, lo único que pude escuchar fue un poderoso rugido en medio de la oscuridad, terminé despertando por no poder descansar a gusto y para mi suerte estábamos a unos 2 kilómetros de llegar al lugar. Luego de bajar nuestras cosas dejamos nuestros nombres y algún número en caso de emergencia. Cuando ya todos estuvimos listos un guardabosques nos llevó a un lugar que era poco transitado por los turistas y por las especies que vivían en el lugar. Cada quien tomó el lugar que más se me hizo cómodo por lo que una vez ya todos estuvimos listos comenzaron a comer y a conversar, yo preferí ir a dar una vuelta por el lugar mientras devoraba una manzana, la temperatura del lugar era bastante cómoda a la piel haciendo que uno estuviera bastante relajado, mientras caminaba sentí un putrido aroma que lo acompañaban varias moscas, pensé que tal vez un animal había muerto por el lugar por lo que por morbo quise buscar el cadáver, no me tomó mucho tiempo encontrar al animal, se trataba de un caballo a medio devorar, tal vez un jaguar logró acabar con el oso locallo muerto y el depredador se acercó a caroñar sus restos, esa fue mi teoría hasta ver unas enormes huellas de 3 dedos cerca del cadáver. Era imposible, hasta donde yo sabía no había ningún animal en la zona que dejara huellas de ese tamaño y que además sea carnívoro. Por miedo y preocupación de que algo me sucediera decidí caminar rápido al campamento y quedarme cerca de la fogata que ya habían encendido en mi ausencia. Al llegar al campamento mis compañeros preguntaron por qué me reía tan asustado por lo que solo se me ocurrió decir que estaba un poco mareado, me quedé sentado un rato en mi tienda mientras todos afuera se divertían. La idea de salir me causaba terror con pensar que lo que asesinó al caballo se nos apareciera y nos hiciera lo mismo, mis pensamientos fueron interrumpidos por mis compañeros que me sacaron a la fuerza y me dejaron sentado cerca de la fogata donde estuve escuchando distintos de los temas y bromas que estuvieron haciendo. Por mera curiosidad comencé a mirar a los alrededores y los vi, unos ojos de color naranja brillando en medio de los árboles mirando fijamente al campamento, el miedo se apoderó de mi cuerpo y solo pensé en correr a mi tienda. A los pocos segundos lo que sea que haya sido eso se retiró de la zona y no lo volví a ver. Me relaje un poco pero de la nada un gran estruendo sonó desde los árboles, a los pocos segundos apareció una criatura similar a un reptil parado sobre sus cuartos traseros con dos cuernos en su cabeza, la criatura comenzó a atacar a dos a su paso dejando un mar de sangre a su paso, con su larga y pesada cola golpeaba a algunos para luego aplastarlos con sus patas y a otros los golpeaba con la cabeza para así destrozarlos con sus mandíbulas. Para mi mala suerte mi cuerpo no respondía por lo que recibí un potente golpe de la cola de esa cosa la cual me arrojó unos metros para luego morder una de mis piernas la cual sacudió y azotó hasta arrancármela y dejarme ahí desangrándome lentamente mientras escuchaba los lamentos ahogándose los pocos que quedaban vivos.